Y hay quienes no deberían llevar la denominación de madre, cuya sola palabra significa amor, cuidado y protección. Tal es el caso de esta mujer quien agrede físicamente a su hijo de tan solo 10 años. La última golpiza que le propinó a su propio hijo le dejó el labio partido. Sin remordimiento alguno señaló que está cansada de él y que era mejor que se lo llevara. La palabra madre para él tal vez no signifique más que gritos y agresiones. A sus 10 años Teddy volvió a ser víctima de los golpes de su propia progenitora, pero esta vez el hecho fue denunciado por los vecinos. Hasta el girón comunero 681 en Pultuquia llegaron los agentes del serenazgo de Huancayo. La furiosa madre había golpeado al pequeño hasta que la viole sangre. Y todo porque su hijo le había pedido que le dé dinero para almorzar antes de ir al colegio, pues la mujer no había cocinado. Sara Ignacio no intentó apañar su agresión. Dijo que estaba cansada del menor y que sería mejor si se lo llevaban a un albergue. Luego que los vecinos confirmaran que el pequeño siempre era golpeado, los serenos lo condujeron a la División Policial de Familia junto a la desalmada madre.